Bien, pues vamos a empezar ya con lo que es la práctica en las telas. Primeramente, vamos a dejar claro que todos los nombres que utilizamos, la forma de referirnos a los ejercicios, puede variar en diferentes sitios. Cómo yo hablo de cada ejercicio es una manera personal, mía, propia, que yo utilizo en mis clases, pero cada profesor, cada persona se puede referir al mismo ejercicio de una manera diferente. Lo importante es el contenido, es con lo que hoy nos vamos a quedar. Primeramente vamos a hablar de cómo subimos a la tela. Hay dos formas básicas. La primera, que es la que yo más utilizo, es haciendo medio giro sobre la tela. Importante que este giro, siempre la tela quede limpia por el pie, pasando limpia por el empeine, dejando el talón limpio y los deditos limpios. Para subir, tensamos la tela y con el pie que tenemos libre vamos a pisar. De esta forma vamos a intentar sujetarnos. Para probar que el agarre funciona bien, separamos las telas, metemos los hombros y descansamos para ver que realmente nos sujetamos y que estamos cómodos. Vamos a ver ahora la segunda forma de subir a las telas. Hay gente que lo conoce como la subida rusa. Atentos. Vamos a ver. Gracias por ver el video.